Eliel, los del romantiqueo, contando historias de amor, Chino y Nacho, divino Me dijeron que te vieron por la calle como un vagabundo Caminando solo, sin sentido, vagando por el mundo Cargando una pena que te mata y condena Arrastrado en la arena con un dolor profundo Vájate por el mundo Lo que me pasó fue que ella me dejó Con este dolor que me atrapa, me mata y me muero lento, lento No puedo evitar esta cara de sufrimiento Me muero lento, lento Dime o dame la razón amigo, pero sin ella siento que mi vida se fue y no tiene ningún sentido Yo solo rezo por volverla a verte, regrese aquí conmigo Que me saque de esta condena que me tiene Hele tan perdido, de corazón herido No creo que vivir vale la pena Lo que me pasó fue que ella me dejó Con este dolor que me atrapa, me mata y me muero lento, lento No puedo evitar esta cara de sufrimiento Lento Si tu supieras que a mi me pasó igual y todavía lo siento Yo te entiendo El sufrimiento es intenso Se sale en la calle, la lluvia cayendo El cielo está gris, así es que me siento Yo te entiendo También me mata el lento Tienes razón Es muy difícil sufrir por amor Siempre pierden nuestro corazón Y el dolor te va consumiendo Mata el sufrimiento Que te mantiene en esa condición ¿Dónde está tus ganas de seguir viviendo? Paga el punto de amor Lo que me pasó fue que ella me dejó Con este dolor que me atrapa, me mata y me muero lento, lento No puedo evitar esta cara de sufrimiento Me dijeron que te vieron por la calle como un vagabundo Caminando solo, sin sentido, vagando por el mundo Cargando una pena, te temas, te condenas Arrastrado en la arena, tu mundo lo profundo Caminando solo, vagando por el mundo Divino Chino y Nacho Lo más que he dicho es más Contando historias de amor Sentimiento, plasmo de música Ingeniero Chino y Nacho Amar, divino Hey ¡Gracias por ver!